El Internacional Grupo La Ley 7 La Ley 7 Tal vez ya lo nuestro no sea solo fiel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío pasarlas contigo Y amanecer a tus pies A veces me pongo celoso y la verdad no somos nada Estoy deseando serlo todo Te estoy acompañada Por favor no te atroques A todos como hoy vales Nosotros nos comportamos igual que los animales Abrazaste mis necesas La sonrisa intercambiamos Si a la entrada nos gustamos Puede ser que tal vez La Ley 7 De Fortunato A veces me pongo celoso y la verdad no somos nada Estoy deseando serlo todo Estoy deseando serlo todo Que te está acompañada Por favor no te atroques A todos como hoy vales No todos nos comportamos No todos nos comportamos igual que los animales Abrazaste mis tristezas La sonrisa intercambiamos Si a la entrada nos gustamos Puede ser que tal vez Vivaos Música ¡Gracias!